A los cincuenta las palabras de pronto cambian de intención Donde el pasado era de afecto, hoy es un nudo de dolor A los cincuenta Carmen debe redescubrir la luz del sol Con la familia a sus espaldas y uno saber a dónde voy Y Carmen que creía que siempre duraría Dejó toda su alma y su cuerpo en ese amor Ahora el amor es ella misma mirando el rostro del amor Ahora el amor es de los hijos que son el árbol del amor La vida que se estira, que gira o que no gira La vida y la esperanza que nace del amor Y ahora Carmen se muere en su desgarrarse Y ahora Carmen revive y trata de encontrarse Y ahora Carmen se muere en su desgarrarse Y ahora Carmen revive y trata de encontrarse Todo por amor Todo por amor Así es que por favor, ten un poco más de rapidez en tu servicio No pueden ser tan lentos Bueno, que sea la última vez Y también que pidan dos cajas de este vino italiano Gonzalo ¡Mina! ¿Cómo estás? Bien, gracias ¿Y esa sorpresa? Pues ya ves, te puedo robar un ratito Sí, claro, claro ¿Quieres tomar algo? Órale, sí, sí A ver, dame dos whiskeys, solos ¿Cómo estás? Muy bien, mija Qué bueno, me da mucho gusto Este, te va a sorprender que te venga a visitar Pero bueno, no sé si mi mamá ya te dijo que me voy de México un tiempo Sí, sí, algo me comentó Bueno, pues me voy hoy Y, pues no sé cuándo regrese, Gonzalo Y no me quería ir dejando ningún pendiente Y entre mis pendientes estaba el Pues el pedirte una disculpa Por lo burra que he sido con respecto a ti y a mi mamá Bueno, posiblemente sigas pensando que no tenía por qué meterme Pero eres la hija de la mujer que quiero, mire Y no podía hacerme el tonto y quedarme callado Pero bueno, en ese momento todos hicimos lo que creíamos que teníamos que hacer Y cada uno defendiendo su posición Pero eso ahora parece que ya no importa, ¿verdad? Sobre todo porque las cosas tomaron finalmente un rumbo distinto Y lograste tener un acercamiento con tu madre Sí, eso, créeme que sé que en gran medida ha sido, pues, por ti Y te lo quiero agradecer Y también, pues, decirte que aunque posiblemente tú no entiendas lo que yo hago Sé que lo has respetado Y eso significa mucho Y, pues, qué bueno que estés con mi mamá Para ayudarle a cargar este paquete que sé que para ella no es fácil Bueno, yo quiero decirte que de mi parte tienes toda la comprensión Toda la disposición Además, Mina, tú eres parte de la experiencia de mi vida Contigo aprendí a entender muchas cosas valiosas Y no lo digo porque te vas, ni por decir algo Sino porque lo siento Lo siento, de verdad Luego de lo valiente, de lo solidaria que fuiste en el asunto de Lucía en el programa de radio ¿Qué crees que pienso de ti? ¿Pieres que te lo di? Pues, fíjate que se necesitan muchas agallas para ser como eres En cierta forma te admiro Bueno, ¿qué digo? En cierta forma te admiro simplemente Aunque tampoco esté de acuerdo con lo que haces Porque eso obviamente no tiene nada que ver Hay una palabra esencial, una palabra hermosa Que todo el mundo debe tener como norma, como principio Esa palabra es tolerancia Y yo he aprendido algunas cosas fundamentales sobre la tolerancia Que jamás se hubiera entendido de no ser por ti Gracias, Pablo En enseñarme a ser un poquito mejor De lo que antes era Ay, Gonzalo, gracias a ti De veras, muchas gracias por decirme todo eso Y, bueno, discúlpame que ande ahí de metiche Y disculpa la indiscreción Pero supe que tú y mi mamá habían tenido unas broncas Y digo, no quiero saber ni de qué se trataba ni nada de eso Pero sí te quiero decir que espero que se arregle pronto Cualquiera, no sé, cualquier cosa que traigan ahí atorada Ustedes se van a arreglar, vina Sí, porque hacen muy bonita pareja Oye, bueno, pues te dejo, ya no te quito más tiempo Hablamos cuando regreses algún día Claro ¿Sí? Claro Bueno, pues que tengas mucha suerte, Mina Espero que encuentres lo que sea que estés buscando Y que seas muy feliz Ay, Gonzalo Muchísimas gracias Cuídate mucho, ¿eh? Tú también, ¿eh? Gracias ¿Ves? ¿Ves por qué te digo de la lentitud? Ya se fue el cliente Yo supongo que mi mamá debe estar destrozada Todos están destrozados Casa Azul era como su segunda casa ¿Y tu mamá qué dice que va a hacer? Pues creo que va a conseguir otro trabajo No sé, estaba callada, obviamente estaba triste Yo contesto Oye, mi güera, ¿cómo está? ¿Cómo está Regina? ¿Regina? ¿Sí? Pues bien, triste también Creo que fue la que más le pegó la noticia ¿Por qué me preguntas por Regina? Lucía Te habla Manuel Sí Gracias Bueno ¿No te mediste, Lucía? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada Que me estoy volviendo loco Que ya no puedo estar solo en esta casa Lucía Dejaste Todo Impregnado a ti Ahora Llegar a esta casa ya no es lo mismo Porque Lo único que me pasa es que pienso Por aquí Camino a Lucía Aquí recargo su cabeza a Lucía Aquí la besé Aquí se bañó Te bañaste en mi casa ¿Te das cuenta? Y ahora lo único que me queda es Especular dentro de mi cabeza Entre no saber Que te puedo decir O que no Todo El tiempo es una lucha En la que Regreso a ti Inmediatamente Prefiero No pensarte No extrañarte No quererte Y siempre pierdo Siempre pierdo Y lo único que gana son Mis ganas Aunque sea de Escucharte ¿No has colgado a Lucía? No ¿Qué estabas haciendo? Estaba cenando con mi papá y con Francisco ¿Nos vamos a volver a ver? Me estás cuidando, ¿no? Bueno Eso intento Yo también he pensado en ti No me malinterpretes He estado Pensando que Pues que ahorita no me puedo enamorar de nadie Lucía Necesito verte ¿Quizá? ¿Quizá? Bueno, por lo menos Ese quizás me Me tranquiliza un poco Adiós Adiós Bueno Pues con agüita Pero salud No, qué gusto que sea con agüita, ¿no? Te voy a extrañar, canija Ay, yo también Me van a hacer falta tus chistoretes, bobos Si ya te voy a dejar de delegado a Camila ¿No? Para que me haga reír, ¿no? No, sí sabe hacer reír el Camilo La verdad es que sabe hacer muchas gracias ¿Has visto cómo malabaría ahí sus bolas, ahí? Y el árbol Y el árbol Pero ahorita anda bien denso, denso, denso Bueno, ¿y si le vas a entrar ahí con el malabarista de bolas, o no? No sé Ay, pero mira quién me lo dice La que acaba de mandar a la goma El mero, mero príncipe azul ¿Qué? Y tú sí quieres que yo la haga con Camilo, ¿no? Sí, eres una whatever, ¿eh? Ay, ya dile que sea el mate, hombre Ay, ya Yo no sé, yo no me voy a mencer Yo me la pasé bien y ya, ¿no? ¿Para qué le vamos a dar más al ensarapado? Mira No, no manches ¿A quién quieres engañar tú, eh? ¿Por qué? Pues digo Te trae loca el Mateo Por dentro estás Que no te la acabas de la tristeza Y sales con tus frases cínicas Oye, pero si yo nunca he negado Que sí, estuvo chido Y que padre y todo ¿Pero y luego? Pues dile que sí No, pues no Ya te dije que no Ya me voy además Ay, espérame Bueno Ah, ¿qué pasó, Abelino? Mi taxi Sí, ya Sí, va para allá Sí No se tarda nada A ver, ahora Ya voy cucaracha ¿Te acompaño, Majo? No No, nomás me he alargado la despedida Te voy a extrañar un chorro Ay, yo también, Kuki Oye, ponte la pila Por favor Con lo del tratamiento Voy a cambiar A ver si es cierto Porque lo que sí te puedo decir Es que otro Camelito No te vas a encontrar, ¿eh? Ya no, ¿verdad? ¡Mamilito! Sí, adiós Porque te imaginas Si hubiera dos en este mundo Sería lo máximo Adiós Cuídate, te abro Oye, oye, Mina, Mina Oye, todavía tienes chance A arrepentirte Mira, es cosa de que nada más Le tocas la puerta al vecino Mira, cambias tu boleto a España, Mina Mateo Permítame, señorito Vas a esperar Gracias ¿Cuándo regrese? Ya no regreso, Mina La vamos a extrañar, señorita Yo también Cuídese, ¿eh? Que le vaya bien Gracias Gracias ¿Ya estaba aquí? Oye ¿Y ahora por qué estamos tan luciditos, papá? Gonzalo, perdón No seas metiche, hijo Lo que pasa Es que tenemos que consentir mucho a tu mamá ¿Y quién le va a consentir a mí? Yo también estoy triste Porque Mina se va a ir Pues sí Pero a tu mamá Se le juntaron mal las noticias del hotel Y ya Ándele, licenciado hijo Que hagas el pan Sí, pa' Bienvenida a su casa, señora ¿Cómo te sientes? Qué lindo eres Es muy conmovida por esta rosa Y por lo demás Triste Deprimida Cansada Hola, mi amor Ciérate Gracias, hijo Tienes mi consentido de toda la vida Oye, ma ¿Por qué estás tan triste, eh? No te noto muy bien que, digamos Digo, ya sé que También es por lo de Mina que se va a ir Pero ¿por qué más estás triste? Porque van a cerrar Casa Azul, hijo ¿La van a cerrar? Pero ¿cómo? Tú tenías una llave Mi amor Pero es que No es que vayan a cerrar la puerta Es que van a cancelar el hotel, hijito Ay, mi precioso hotel Pero ¿quiénes lo pueden cerrar? Pues Hay unas personas que integran una comisión Y que decidieron que el hotel No les producía suficiente dinero Que no era rentable ¿Tú te imaginas, Gonzalo? No es tanto que me vaya yo a quedar sin trabajo Sino que No puedo creer que la gente sea tan insensible Y que no consideren que Que ese hotel para los que trabajamos ahí Desde hace tantos años Significa muchísimo Nosotros lo hicimos de la nada Con nuestras propias manos Pues sí, mi vida Yo van a demoler la casa, además ¿La van a demoler? Sí Me llegó la noticia a mí también En el Reformaín Una casa tan bonita Los vitrales son de principios del siglo pasado Ay, en fin, ya no quiero ser más colar Es imposible de que Puedas volver a trabajar ahí, ¿verdad? Pues sí Es imposible, hijito Lo voy a extrañar mucho Yo siempre jugaba, todo el tiempo Desde chiquito Te tengo un regalito para que te engrande ¿De veras, hijo? Ay, qué lindo Eres un encanto Sí Y por trabajo no te preocupes Ya sabes que tienes trabajo en el Reformaín Si te interesa Ay, mi amor A ver Yo, con tal de trabajar contigo Aceptaría incondicionalmente ¡Tarán! ¡Ah! Dice que hay que concertista, así que ¿Y quién acomodó mis galletas favoritas De esta manera tan artística? Mi pa y yo Mi hijita Yo también te tengo un regalo, hija Listo No, eso no Ah, bueno ¡Ah! ¡Este es el último modelo, hijo! ¡Órale, está padrísimo! Sí Se le abren las puertas, ¿viste? Por nada, mi vida Ven Mira, ya Esto Para la basura Tenjito ¿Qué es esto? ¡Ah! No, no, esto no lo tienes ¿Por qué no? Lo puedes llenar y te puedes ganar un millón de pesos o un carro Como este, mi hija Ay, hijo, ¿quién te dice a ti esas cosas? Como que un carro Sí, mírame ¿Y qué hay que hacer? ¿No tienes que llenar? ¿Llenar de qué? Tienes que poner tu nombre, tu dirección Tu teléfono Sabes que yo tengo pésima suerte para esto ¿Ya no lo tengo? Sí A ver si te sacas lo que dice Bueno Total que voy a tener que empezar a ver qué hago con el resto de mi vida Yo te hago una proposición Pero antes, dime ¿No tienes hambre? No ¿Por qué? ¿Por qué? Prepararon algo de cenar, ¿verdad? Huele muy bien Es un pollito deshebrado con moniverdi ¿Te va a encantar? Ay, mi amor Yo traigo energía únicamente para subir a tirarme en la cama y llorar toda la noche Bueno Entonces te voy a hacer mi proposición ¿Por qué no te das un baño y te relajas un poco? ¿Y por qué no nos relajamos juntos y aprovechamos para hablar? Porque usted y yo tenemos una conversación pendiente, licenciado Robles Bueno Esa la podemos dejar para mañana y hoy nada más nos relajamos ¿Está bien? ¿Nos damos un baño de vapor? Ajá ¿Te espero arriba? Voy enseguida, mi amiga ¡Ay! Sí, sí, me déjame Gracias Te voy enseguida Sí, buenas tardes Bueno Listo Pues debe estar de que se va a estanciar Entonces vamos a tener que cenar usted y yo Porque su mamá se fue a relajar un baño y a dar su bañito Gracias Siéntese, licenciado hijo Camilo, estoy ocupado ahorita Por favor, vete Deberías de cerrar la puerta Un día se te va a meter alguien Oye, es que estaba... Estaba nublado, había mal tiempo Y me andé a los aviones Y pues puse el viaje ¿Cuánto tiempo? Sé que me aguantes Puede ser mucho tiempo, ¿eh? Oye, ¿me puedes decir que me quieres? Nina, te amo Yo también te amo Prende estas velas, por favor Ay, no Prendelas, préndelas, préndelas ¿Para qué? Hazme caso Por favor ¿De verdad? ¿O qué? ¿Aquí? ¿Te muevas? Sí, de monaguillo Voy a hacer tu monaguillo Para la siguiente novela que escribes ¿Listas? Te amo Yo también te amo Ya volvemos con Todo por amor ¿Está listo el baño? Ya mero Ay, mi amor De veras, ojalá que este baño me sirva No solamente para quitarme el cansancio del cuerpo Sino también El cansancio del alma Bueno, a ver ¿Por dónde quieres empezar? ¿Por Mina? Casa Azul Nosotros O mi viaje a Cuernavaca Vamos a empezar por Mina Si te parece bien Si Mina se va a ir O si de hecho se fue ya No hay nada que podamos hacer para evitarlo Así que ¿Para qué preocuparnos a estas alturas? Casa Azul Si lo van a cerrar Y es seguro En un Noventa y nueve por ciento No tiene caso tampoco Empezar a discutirlo Porque no depende de nosotros Así que tema cancelado De modo que Ya solamente queda hablar De nosotros Nosotros ¿Eso quiere decir Tú y yo juntos? Pues claro O bueno Al menos que tú hayas pensado algo distinto en Cuernavaca No Nada de eso señora Sigue usted Gonzalo Llevo dos días Aquí Encerrada Tratando De no pensar En lo que pudieran haber estado haciendo tú y Meche Metidos en ese hotel de Cuernavaca De veras He estado tratando de pensar ¿Qué voy a hacer con mi vida? Mi vida contigo evidentemente ¿Qué ¿Qué proyecto puedo inventar para mí misma? Algo que Que no tenga que ver ni con mi Maravillosa historia de amor Con Gonzalo Robles Ni con mis cinco hijos Y me preocupo porque Ahorita me estoy quedando sin trabajo ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a sostener? ¿Cómo me voy a ocupar? ¿Y sabes que no se me ocurre una sola idea? Bueno, ya llegar a la idea mi amor Yo no me angustiaría No tienes presiones económicas Que te obliguen a aceptar cualquier trabajo Puedes pensarlo con calma Y probar distintas opciones Yo sé que No hay una presión económica Cosa que agradezco mucho Pero Gonzalo Digo, no me puedo hacer tonta No tengo veinte años como para probar Una tras otra Así, opciones al infinito ¿O sí? Bueno, ¿y yo cómo puedo ayudarte A encontrar ese camino Que tienes tanta prisa para encontrar? Pues es que ahí está el problema No me puedes ayudar Ni tú ni nadie Yo tengo que encontrar Una solución por mí misma Pensé en acudir A algún tipo de terapeuta Pero vuelve a ser lo mismo No me puedo evadir más Tengo que encontrar Algo que hacer Algo que me haga sentir útil Orgullosa Satisfecha Plena Completa En fin Bueno, ¿y ahora? Cuéntame tú ¿Tuviste tiempo De pensar en nosotros O la tal Meche Que tuve acaparado Todo el rato? Sí Ahí va la celosa ¿Va la celosa? ¿Y cómo no voy a estar celosa, Gonzalo? ¿Tú cómo te pondrías Si yo me hubiera ido Dos semanas a Acapulco A reflexionar Sobre mi estado existencial Y me hubiera encontrado Allí a un galán Y hubiera andado De discoteca en discoteca? Bueno, pues no te preocupes Porque ahora te voy a dar La relación completa Para empezar Dormimos en el mismo cuarto Para que nos saliera más barato ¿Y con eso Pueda venir a hablar en serio? No, ¿y quién dice Que no estoy hablando en serio? No, Gonzalo No pensé Gran causa en nosotros, mi amor ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque no tengo que pensar nada Para decidir si te amo O no te amo Si quiero estar contigo O no Si te amo Te amo mucho Y si quiero estar contigo Entonces Si acaso pensé en nosotros Durante estos días Fue para Para recordar Los buenos momentos Que pasamos juntos En Cernabaca ¿Te acuerdas? Y si todo eso Que me dices es así ¿Por qué tengo Tanta desconfianza? Tanto miedo No, no te preocupes Que yo también Tengo mucho miedo Pero bueno Para que se nos quite el miedo Vamos a relajarnos Al agua para todos Ay, eres Imperdonable ¿Quién? Fernando Soy yo Chillo No, pasa Perdóname ¿Qué pasó Camilo? Te dije que no me buscaras aquí Sí, perdón No me puedes estar buscando así como así Es que tengo Tengo una emergencia Javier Y la verdad No tengo A quién recurrir ¿Qué pasó? Es que Necesito dinero Ya te dije que no Que no tengo en este momento Sí, yo sé Pero Pero es que Marlene está muy mal Javier Y Necesita desintoxicarse Necesito esa lana De verdad me urge ¿Cuánto? 150 Lo siento No tengo Por favor Javier Es decir Si no fue una emergencia Me cae que no te estaría molestando De verdad Lo necesito Te juro que si yo los tuviera Te los prestaría Camilo Pero Pero no los tengo Te dije que tengo las cuentas congeladas Y no puedo ir a ningún banco Pero Por eso Entonces ¿Qué hago Javier? No sé De beber De alguna otra forma De alguna otra solución Llévala a una clínica pública O a un lugar Que cueste menos No, no Javier Marlene necesita lo mejor Fuimos a ver una clínica privada Y eso es lo que nos cobran 150 mil Y no tengo con qué pagarlo Yo me cae que te lo voy a regresar La chava está muy mal Necesita un pase Y se pone muy mal El cagado Por favor Javier Voy a ver ¿Qué puedo hacer? Mira Esta es la única cuenta Que me queda aquí Tienes que ir A la sucursal Polanco Preguntas por Medina Por Jorge Medina Este Es el único Que te lo puede cambiar Pero Tampoco me gustaría Que sospecharan algo O que supieran Que estás vivo Por este cheque Javier Yo no te quiero No, no, no No te preocupes Este Él no conoce a Javier Llegas Él Me conoció Por un apodo Que tenía Pero No te preocupes Te lo van a cambiar Bueno No te aseguro nada Pero A lo mejor te lo cambian Pero 160 Yo solo necesito 150 Por supuesto Te puedo ofrecer Algo más Javier Me está salvando La vida Lleva a la clínica Y ojalá Ojalá Te lo voy a regresar Íntegro Y ya lo busques Gracias a Dios Y ya lo busques Oye Sigue en pie De tu propuesta ¿Cuál? Mateo Mateo No, ya no Ya Ya te la perdiste Ya te perdiste la oportunidad Porque ya le di el boleto A tu vecina A la señora Adele Oye ¿Si te vendrías Conmigo a Barcelona? ¿Qué? ¿Ana? ¿Qué? ¿A dónde? Le tengo que avisar A Marlene Que no me fui Mañana Oye Cuando estemos Allí en Barcelona ¿Te vas a seguir Dedicando Al dulce arte Del pirujero? Se ve que ese Manuel Está loquito por ti ¿Hay algo Entre ustedes dos? Nada Solo somos amigos Papá No hables así En ese tono Pero ni siquiera Has pensado En esa posibilidad No sé No sé ¿Te gusta? No sé ¿Cómo que no sabes? Bueno Pues No está mal Pero Creo que no es el momento Pues a mí me cae A mí me cae muy bien A pesar de que sea policía ¿Sí? ¿Sí? Ya dejó de ser policía Se metió a dar clases En la universidad ¿Y ya platicaron al respecto? Ya te dijo Ya te dijo lo que siente por ti Ya le dijiste Lo que sientes por él Ya 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 Pero pues no lo amo Ya se lo dije Él lo sabe Yo no quiero lastimarlo Y así se lo dije Él sabe perfectamente Mi situación Y así Con todo y eso Pues él sigue insistiendo Pues claro Yo también insistiría Eres una mujer muy bella Y cada vez te pones más Hija Sí Has madurado mucho Y cada vez te veo más Más segura Entiendo Que Lo que te estorba Para poderte relacionar Con otra persona Es el recuerdo de Javier Sí Sí, sí me estorba Y lo Lo intento Y trato de borrármelo De la cabeza Bueno, pero a veces Regresa Hija, pero mientras vivas Aislada Y viviendo alrededor De ese sentimiento No lo vas a poder trascender No vas a poder salir de eso Haz otras cosas Vive Permite que otras personas Y otros sentimientos Llenen tu vida, ¿sí? Bueno A ver, lo demostraste Eso Eso me parece bien Ah, hombres martirizados Que lloráis sin razón Papá Oye, tú ¿Tú no crees que sea Muy precipitado Que yo esté Saliendo con Manuel? Mira, yo creo que Deberías salir con él Si te sientes bien Si te haces sentir bien Y él se siente bien Pues nadie te lo va a criticar Nadie se va a meter contigo, hija También tienes que pensar ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué no vas a tener trabajo? ¿Qué vas a estudiar? ¿Qué vas a hacer de tu vida? En fin Creo que tienes muchas pendientes contigo Pero sobre todo Quiero que disfrutes la vida Que la goces mucho Mucho, mucho Goza, hija Mira Te lo digo Desde una perspectiva Muy personal De un hombre Que está desempleado Destrozado Hecho pomada Ay, papá Ya No hables así No, 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 hija Yo creo que es muy importante Que te lo diga Te digo Desde mi perspectiva De un hombre muy mediocre Pero muy feliz Que la vida vale la pena Y es lo único Que tenemos Disfrútala mucho No la dejes ir Solo porque Tuviste un mal momento No la dejes ir Solo porque Conociste a Javier Te lo suplico No la dejes Sigo con el que hacer Señora Andan rajando varios De los prestanombres, señor Están muy nerviosos Pues arréglalo Como siempre, Chente Las cosas ya no son Como siempre Habrá que inventarnos algo No sé Presiónalos Esos imbéciles Se han inflado de dinero Con nosotros Ahora se van con nosotros Hasta el final Buenas noches, señora Buenas noches, Chente Buenas noches, Chente Ya no es hora De hablar de negocios Mañana seguimos Sí Buenas noches Buenas noches ¿Cómo te fue? Bien Voy a Ver al niño Doña Luz Lo está durmiendo, mi amor Pero me gusta verlo Antes de que se duerma siempre Raquel Por favor Por una vez Mi amor Quédate conmigo Y olvídate del niño Un ratito Te he extrañado mucho ¿Tú no? ¿Te oí discutir con Chente? No, no, mi amor Lo discutíamos Hablábamos de negocios ¿Siguen los problemas? Sí Pero no quisiera hablar de eso, mi amor Oh, Raquel Qué suerte tengo de haberte encontrado, mi amor Eres lo único que me reconforta contigo No me puedo olvidar de todo No me puedo olvidar de todo Ser un hombre feliz Quiero que paguen conmigo Quiero que paguen conmigo Mi amor Dijiste que me ibas a apoyar Sí, Mariano ¿Por qué crees que puedo poner en peligro la vida de tu niño? ¿Y tú? ¿Por qué no me crees, mi amor? Porque no es cuestión de creerte, Mariano Es simplemente que yo No quiero vivir así Y tampoco creo que haya necesidad de que tú vivas así Dijo, yo creo que podrías perfectamente Acabar con el problema legal Resolver todo eso Y deshacerte de esos negocios Y empezar otros negocios Podrías empezar una vida nueva, no sé Sí, mi amor A mí también me gustaría muchísimo Pero me quieren agarrar de chivo expiatorio a mí Me gustaría que me tuvieras más confianza Mi amor Ya te expliqué todo Hice un esfuerzo enorme para decirte Quién soy y qué soy Y que quiero cambiar Claro que quiero cambiar Pero es imposible, mi amor Ahorita no puedo, no puedo No me dejarían Bueno, tampoco es para que te enojes No, mi amor A ver, Raquel Dime una cosa, mi amor Si yo no pudiera Dejar Mis negocios Y no pudiera dejar de De ensuciarme las manos ¿Me dejarías, mi amor? ¿O es una impresión mía? Ya es una impresión tuya Y si nos vamos a poner en ciegos Yo creo que mejor Ya no leemos el término Raquel Mi amor Perdóname por ponerme así Por ser tan rudo Pero Pero sí quiero que te queden Una cosa muy clara No puedo por el momento Dejar esto, mi amor No lo puedo hacer Voy a salir Te juro que la voy a liberar No sé cómo Pero Pero lo voy a lograr, mi amor Perdóname que no te puedo Con placer En esto ¿Qué onda, pa? ¿Y ahora tú? ¿No se supone que tienes que estar trabajando? Sí, güey Tengo un par de horas antes de ir a la universidad Y pensé en invitarte a comer No, hijo, gracias No tengo hambre Además, cómo voy a salir a la calle Así todo manchado de grasa Eh Todavía no No me has dicho ¿Qué te pareció lo de Mina? Pues Me conmovió mucho Todo lo que dijo Y además La manera en cómo Le entró al Thor Para saldar sus cuentas con nosotros Pero Muy a su manera, ¿verdad? Pero fue una Bonita lección de cariño ¿No crees? Lástima que no quiera Dejar el negocio Sí, lástima Pero creo que tuvo mucha razón En quererse ir Por mucho que La quisiéramos Creo que nunca Íbamos a poder aceptar Lo que ella es Y aunque me duele mucho Verla lejos Creo que es mejor Que nos quedemos Con ese bonito recuerdo de ella ¿No? La buena onda La cariñosa Y todo eso Eh Mina tuvo un último Gesto generoso, pa' ¿Qué es? Te compró el taller Me dijo que te lo entregara Cuando Cuando se vaya Así que Bueno Ahí está Ay, carmuinas Carmuinas Qué loca están Le dije que no lo hiciera Que no quería que gastara Su dinero en mí Ay No, no, no No lo puedo aceptar No, no, no Yo soy solo un intermediario Así que tú verás Qué haces con eso Adiós Adiós Ay 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 Ay, güey No deberíamos estar empacando O algo Empacando de otra manera Ay, pues sí deberíamos Para qué flojera Oye ¿Tienes planes para mañana? Como eso de las dos Dos y media ¿Por? Pues lo que estaba pensando Que igual sería buena idea Casarnos, ¿no? ¿Y qué burro eres? ¿Por qué burro? Ya casado ¿Sabes cómo se alivianarían Los trámites de la visa? ¿Ah, sí? Entonces no más por la visa Te amo Te casas conmigo ¿En serio? Te da de rojo Por supuesto que a la de rojo ¿Por qué? ¿A la de rojo? ¿A la de rojo? ¿A la de rojo? A los cincuenta Las palabras De pronto cambian De intención Donde el pasado Era de afecto Hoy es un nudo De dolor Y Carmen Que creía Que siempre duraría Dejó toda su alma Y su cuerpo En ese amor A los cincuenta El hombre busca Mirar la flor De otro balcón Otra familia Que lo aguarde Y en otros brazos El calor La vida Que se estira Que gira Que no gira La vida Y la esperanza Que nace Del amor Y ahora Carmen Se mueren En su desgarrarse Y ahora Carmen Revive y trata De encontrarse Todo por amor Todo por amor Todo por amor En su desgarrarse